Bueno, y otros cuestionan la independencia e imparcialidad del magistrado constitucionalista Belarmino Jaime por su posible vínculo partidista con ARENA, luego de conocerse que una empresa familiar es financista del partido opositor. Lo único que nos deja de afectar un poco una decisión de la sala de lo constitucional en sentido de que la pertenencia a un partido político no le permite a un ciudadano ser posteriormente optar a un cargo de elección de segundo grado porque está afectado o estaría afectada su credibilidad y su independencia. Habría que ver si la sala hace esa misma consideración en el caso de personas que han aportado o son aportantes de dinero o de contribuciones para un partido político.